Usted se informa en Telediario, al amanecer continuamos, si es que serios problemas atraviesan usuarios del transporte colectivo que utilizan la ruta de la antigua Guatemala hacia Santa Panía de Jesús-Zacatepeques y de manera viceversa, por la escasez de microbuses. Este problema surge a raíz de un paro laboral que decidieron realizar pilotos por la muerte de un compañero en un ataque armado atribuido a extorsionistas el pasado miércoles en la ciudad colonial. Las personas deben madrugar para viajar en pick-ups o camiones que cobran 5 quetzales cuando normalmente los pasajeros cancelan 3 quetzales con 50 centavos. Los pilotos aseguran que no reanudarán el servicio hasta que la Policía Nacional brinde mayor seguridad, es lo que advierten que el paro puede extenderse hasta 5 días. Y ante algunas deficiencias el gobierno de Estados Unidos en Guatemala realizó una capacitación a las fuerzas de seguridad en Sololá, lo que se pretende es prácticamente fortalecer algunas áreas específicas. La Embajada de Estados Unidos, a través de la sección antinarcóticos y aplicación de la ley, realizó una capacitación a mandos de la Policía Nacional Civil, Ministerio Público, Academia Penitenciaria y Policía Municipal de Tránsito. La capacitación se centró en el tema de cómo ejercer su liderazgo, el tema presupuestario, manejo de personal y cómo ejercer el cargo de forma estratégica. Con el apoyo de la sección antinarcóticos y aplicación de la ley de la Embajada de Estados Unidos, se está desarrollando un taller que busca básicamente la formación de 25 oficiales de la Policía Nacional Civil, de la escala de dirección y de la escala superior, para dotarlos de las herramientas necesarias y generar los liderazgos que se necesitan para el impulso de proyectos de desarrollo institucional. En este taller se capacitan mandos que ocupan espacios en las tomas de decisiones, por ello consideran importante conocer estas herramientas para el abordaje estratégico en cada una de las unidades. Este es uno de nuestros proyectos, pero sí, queremos un acercamiento con todos los grupos que quieren un nuevo día aquí en Guatemala, como el pueblo guatemalteco. Durante los últimos meses han pedido un nuevo Guatemala y estamos aquí para ayudarles en cualquier revisión y plan, estrategia que ellos tienen. Desde el departamento de Sololá, reporta Enrique Pablo de León. La imprudencia de un piloto de conducirse en estado de debilidad le costó la vida a un peatón que se conducía cerca de ese lugar y es que queremos comentarle que el peatón fue atropellado cuando caminaba junto a su ganado. El hecho se produjo en la ruta que de Huehuetenango comunica hacia Santa Cruz del Quiché. La víctima de 54 años fue identificada como Eugenio Rubelio Gómez Herrera, quien murió instantáneamente a consecuencia de las heridas. El presunto responsable fue capturado en el kilómetro adelante donde ocurrió el percance. La Policía Nacional lo identificó como Werner Gutiérrez Calmo, de 33 años, sujeto que trasladó hacia el juzgado de paz de Huehuetenango y posteriormente al preventivo de varones de ese departamento.